La lectura continuada del Evangelio de San Marcos que nos va ayudando en esto que llamamos el tiempo ordinario, pues nos va ayudando a ir profundizando en el conocimiento de Jesucristo. Recordad esto que hemos dicho tantas veces que dice San Agustín, no se puede amar a quien no se conoce y nadie sigue aquel a quien no ama. Por eso, conforme vamos conociendo más a Jesucristo, podemos crecer en el amor hacia Él y nuestro seguimiento va siendo más fuerte, más decidido. Por eso es tan importante que cada día podamos tener este contacto con la Palabra de Dios y que si no cada día, al menos cada domingo, podamos escuchar la Palabra de Dios con serenidad. Cosa que es muy difícil. No es muy difícil escuchar solo la Palabra de Dios, es muy difícil escuchar en general. Porque estamos bastante embotados, bastante aturdidos y bastante saturados de tantas cosas que entran por nuestros oídos, por nuestros ojos. El otro día estaba con unos de mis hermanos y escuché a un sobrino mío decir que papá, no exagero. Más de 30 veces seguidas, seguro. Seguro. Y mi hermano no se inmutaba. Y no le he hecho la culpa y no lo juzgo. Pero es porque es verdad que a todos nos cuesta muchísimo escuchar. Estamos tan ocupados en nuestras cosas, en lo que tenemos, en lo que estamos leyendo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos proyectando, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestros problemas, en las soluciones que vamos a darles, en lo que nos apetece oír y en lo que no nos apetece oír, que se hace complicadísimo. Pero mirad, cuando no escuchamos, la relación con el otro se ve muy limitada, se ve mermada, se va destruyendo poco a poco. Si no hay una relación de escucha, no podemos crecer en el conocernos y no podemos crecer en la experiencia del amor, con los demás y con Dios. No sé si habéis podido escuchar las lecturas de hoy. Si no, yo os invito a que cuando volváis a casa la releáis. Tenemos todo el domingo. Si queréis, mañana volvéis a misa y os volvéis a poner atentos. Pero nos está hablando de algo muy importante, que si no entendemos bien, tenemos la partida perdida. Porque mirad, todos en nuestra vida experimentamos el mal, ¿verdad? El que nos hacen otros, pero también experimentamos el que hacemos nosotros. ¿Hay aquí alguien que no haya hecho nunca daño a nadie? Si hasta los matrimonios que os prometéis, amor y fidelidad y respeto, hasta que la muerte os separe. A veces con palabras y a veces con actitudes y desgraciadamente algunas veces con más que palabras y actitudes son capaces de hacerse daño. Si hasta los padres a los hijos y los hijos a los padres nos hacemos daño, nadie puede levantar la mano hoy aquí. O sí. A ver si por si acaso... Todos experimentamos el mal. Pero todos experimentamos otra cosa y es que en nuestro corazón tenemos un deseo del bien. Tenemos un deseo de que las cosas sean verdaderas. Tenemos un deseo de poder cumplir lo que prometemos. Tenemos un deseo de hacer el bien y de que la gente que queremos se encuentre bien. Tenemos un deseo en el fondo de amar y de sentirnos amados. Y sin embargo, todos experimentamos esta contradicción interna. Y esto no es un problema de nuestra sociedad. Que parece que se achaque todo. No, es que hoy en día... No, no. Esto es una condición del ser humano. San Pablo ya decía, experimento esta ley en mis miembros queriendo hacer el bien, es el mal que se me presenta. ¿Quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y es que mirad, hay un misterio detrás de la realidad del mal. Y es que el mal no es algo impersonal. Hoy la primera lectura y el Evangelio nos hablan de que detrás del mal hay alguien. Hay un enemigo del hombre. Con mucho poder. Y que si no lo conocemos y no sabemos cómo actúa, no nos damos cuenta de su acción en nosotros. Si no sabemos cómo nos tienta, pues siempre caemos en sus trampas. Si no sabemos cómo funciona con sus mentiras, siempre nos dejamos engañar y confundimos el mal por el bien y la mentira por la verdad. Y este enemigo aparece con muchos nombres en la Biblia. En la primera lectura, la mujer respondió, En el Evangelio Jesús han hablado de nombres de demonios. Belzebú expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Y Jesús les dice, ¿cómo va a echar Satanás a Satanás? En el Apocalipsis aparece con otros nombres. La serpiente antigua, el llamado Diablo o Satanás, el seductor del mundo entero. Mentiroso, homicida desde el principio, padre de la mentira, príncipe de este mundo. Son muchos nombres los que se ponen al maligno. Y esto no es una idea, no es una metáfora. Es realmente una realidad que está detrás del mal que hay en el mundo. Y he dicho que este mal es muy poderoso. Mucho más que tú y que yo. Y si no lo sabes, es que no te has dado cuenta. Pero seguro que lo estás viviendo. Pero mirad, hay otro que es más fuerte. El mal y el bien no es como el ying y el yang oriental. No estamos en dos niveles iguales. No hay un Dios bueno y un Dios malo. No, no. Hay un Dios, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que ha creado toda la realidad, todo el universo por amor, que te ha creado a ti por amor. Pero en esta realidad visible y invisible, la fe católica nos enseña que unos ángeles se han revelado contra este Dios, no han aceptado su voluntad. Le han dicho, no te serviremos por envidia a los hombres, a que los hombres hayan sido creados libres y a imagen de Dios, se han revelado contra él. Y la manera que buscan hacerle daño a Dios es haciéndole daño a los hombres. Y esto es muy importante, que descubramos que el mal, aunque es más poderoso que nosotros, no es más poderoso que Dios. La experiencia que tenemos todos del mal, si la vivimos sin Dios, nos hace caer en la desesperanza. Estamos entre adolescentes en unas tasas de suicidio altísimas, en unas tasas de autolesiones altísimas, en unas tasas de trastornos de la conducta alimentaria altísimas, en unas tasas de ansiedad y depresión altísimas, pero no solo entre los adolescentes, entre los adultos, entre los mayores, entre toda la gente. Si miramos nuestro mundo, si miramos realmente, hacemos leyes para que las cosas vayan bien, y leyes y más leyes y más leyes. Leyes para que los hombres no maten a sus parejas, a sus mujeres. Leyes para que haya menos asesinatos. Leyes para que la gente se porte mejor unos con otros. Leyes para que haya menos discriminación. Leyes para todo. Y sin embargo, los indicadores estadísticos si alguno lee esas cosas, sin embargo, cuando tú abres el periódico, cuando pones las noticias, mis padres dicen, es que esto parece el caso. Yo no sé lo que es el caso, pero los mayores de que lo sabéis. Y dices, si todos queremos el bien, si estamos bien hechos, si el deseo de todo ser humano es amar, ¿por qué no estamos bien? ¿Por qué nos hacemos daño? Pues mirad, cuando vivimos el mal sin Dios, estamos abocados al fracaso. Cuando frente al mal, lo único que tenemos es nuestras propias fuerzas, nuestra propia voluntad, nuestra propia inteligencia, nuestros propios deseos de hacer el bien. Los que ya sois mayores, sabéis que son muy limitados. Y que hay un momento donde dices, hasta sí he arribat. Yo conozco mucha gente que en su juventud y en su adultez ha estado luchando y aguantando en su familia por mantener, por tal, pues perdono, pues tal. Y que han llegado un momento, pásalo a jubilecer y a decir, perdonad por la expresión, que es don en pelzacatoch. Estoy cansado. Cuando tú amas por tus propias fuerzas, al final te agotas. Porque la experiencia es que muchas veces al mal se te devuelve con indiferencia, perdón, al bien que tú haces se te devuelve con indiferencia o se te devuelve incluso a veces con mal. Y dices, yo seré bono persona, pero no soy tonto. ¿No decimos esas cosas? Yo seré cristiá, pero no imbécil. ¿No diga eso? ¿Eh? Yo perdone una volta, dos voltes, tres voltes, pero a la cuarta ya no me la fan. Cuando abordamos nuestra existencia y nuestra realidad como si Dios no existiera, estamos abocados a la autodestrucción, a la infelicidad más absoluta, al vacío más total que podemos experimentar. Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos hace entrever una realidad muy distinta. Y es que desde el principio, desde que el ser humano ha consentido el mal, ha cedido a la tentación de la serpiente, de Satanás, del diablo, Dios no ha roto la baraja. Dios no ha roto pajitas con nosotros. Dios no ha dicho, pues mira, si no quieres obedecerme y seguir, yo que te he hecho, seguir lo que te he dicho que es bueno para ti, ya te apañarás. Dios no te dice eso. Dice que Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sale al encuentro de cada hombre. La Biblia está plagada de estos pasajes hasta llegar a Jesús cuando nos habla del buen pastor que va en busca de esta oveja perdida. Dios sale a buscarte en ti cuando has sido atrapado y enredado en las telarañas del mal y del pecado, de todo aquello que te hace daño, que te aparta de Dios, que te aparta del amor, que te aparta del otro, que hace que hagas daño a los otros, de todo aquello que Dios no quiere para ti, de todo aquello que es malo. Dios no te deja abandonado, sale a buscarte, sale a rescatarte, ¿dónde estás? A Dios no le hace falta preguntarte dónde estás porque sabe dónde estás y es Dios sabrá dónde estás. Pero esta pregunta lo que está diciendo, está haciendo consciente al hombre de que no ha sido abandonado y está haciendo consciente al hombre de su propia situación. le dice a Adán, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. Cuando el ser humano peca, se esconde. ¿Cómo solemos tapar nuestros errores y nuestras meteduras de pata? ¿Qué utilizamos todos para que no se nos vea el plumero? La mentira. Nos escondemos que no se vea esto no ha pasado. Internet te lo facilita mucho. Modo incógnito se llama. Para que nadie sepa dónde he estado, qué he comprado o qué he visto. Los más jóvenes y muchos adultos sabéis de qué hablo. Los bancos también te lo facilitan para que no se quede registrado en tu tarjeta. Te abres un revoluto, no sé qué, ya está. La mentira. Y la mentira que lleva a la desconfianza, a la destrucción del amor con los demás y con Dios. Nuestra conciencia, aunque aparentemente en nuestra sociedad, y ahora sí que hablo de nuestra sociedad, los valores se hayan cambiado y todo vale, y va el rollo de ser más modernos y tal, en lo profundo de nuestro ser, el Señor nos habla en nuestra conciencia y cuando hacemos lo que está mal, hay algo que nos quema por dentro. Podemos anestesiarlo, podemos taparlo, podemos echarle muchas cosas encima, pero está ahí gritando desde el fondo del corazón y lo escondemos y nos escondemos y nos escondemos de los demás y nos escondemos de Dios porque en el fondo sentimos vergüenza, nos sentimos desnudos, sentimos que ante Dios no podemos ocultar nada. Me contaba una mujer de Jativa, señora María, murió ya hace unos cuantos años de mi parroquia de toda la vida y nos contaba que cuando iba al cine de jovencita, pues no sé qué años serían, los años 50 o por ahí, había carteles, antes de que se apagaran las luces, leían los carteles que ponían Dios lo ve todo. era el único sitio donde estaban lejos de las miradas indiscretas de las vecinas, de los amigos de su padre, de su madre y de todos. Esto siempre lo hemos interpretado como algo negativo, ¿verdad? Dios lo ve todo, Se ha usado tal vez para el miedo, ¿no? Entonces, si quitamos a Dios de la ecuación puedo hacer lo que me dé la gana porque ya nadie ve nada, ¿no? Pero mirad, este Dios lo ve todo, es una buena noticia para ti y para mí. Primero, porque hay alguien que sabe si estás enredado en el pecado y viene a buscarte para rescatarte y segundo, porque Dios ve también tus sufrimientos, tus luchas, las heridas que te llevan a vivir así, tu desesperanza, tu desasosiego, tu tristeza, tu angustia, tu ansiedad, tus miedos, tu sentimiento de soledad y indiferencia. Dios lo ve todo, Él conoce tu corazón y te dice ¿dónde estás? Por eso, al final de esta lectura que está al principio de la Biblia, aparece lo que se llama el proto-evangelio, el primer evangelio. A la serpiente le dice Dios por haber hecho esto maldita tú pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Si os acercáis, aquella imagen de la Virgen, de la Inmaculada, veréis que la Virgen María está pisando la cabeza de una serpiente, está hablando de este pasaje, es lo que leemos el día de la Inmaculada. Está diciéndonos que de María nos ha venido un Salvador, que es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos, es este el que ata al fuerzudo, al fuerzudo, perdón, y le impide poder hacernos daño. Por eso dice San Pablo que la leve tribulación presente nos proporciona una inmensa carga de gloria. Que aunque todos experimentamos el mal, he dicho al principio, por los pecados que hacemos y por las consecuencias de los pecados de otros, pero también de tantas maneras con la enfermedad, con los problemas económicos, con las dificultades de la vida, con tantas situaciones, con accidentes, con la vejez, con la experiencia de la muerte y de la cercanía de la muerte. Cuando Dios entra en la ecuación de nuestra vida todo es distinto. Porque la experiencia del mal, el reconocer este daño que sufrimos o que hacemos o que vivimos, el reconocer que hay un enemigo que nos está haciendo daño, nos hace levantar la mirada y descubrir que tenemos un Padre que nos defiende, que cuida de nosotros, que nos salva, que tenemos un Salvador, que es Jesucristo que ha dado su vida por nosotros. Esto es la vida cristiana. Por eso dirá San Pablo todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Todo lo puedo en aquel que me da fuerzas. Y por eso dice que los cristianos no tenemos miedo, dice no nos acobardamos como creemos y por eso hablamos y damos testimonio de lo que creemos, de que Dios es nuestro Padre, de que Jesucristo es nuestro Salvador, de que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da la fuerza para vivir en la voluntad de Dios. como creemos y por eso hablamos, no nos acobardamos. Aunque nuestro cuerpo se vaya desmoronando, aunque experimentemos la debilidad en nuestra inteligencia, en nuestro cuerpo, en nuestras fuerzas, en nuestro dinero, incluso en nuestro comportamiento, en todo, no nos acobardamos. porque sabemos que si esta morada, esta tienda terrena se desmorona, viviendo con Dios, nuestro hombre interior se va renovando día a día. ¿Qué difícil es ver a una persona enferma con fe de una persona enferma sin fe? Teniendo los mismos síntomas, los mismos dolores, ¿qué distinto se vive? ¿Qué distinto? Yo, que he podido estar cerca de bastantes personas enfermas ya en estos pocos años que he vivido de sacerdote y también de bastantes personas acercándose a la muerte. ¿Qué distinto es ver como, aunque la morada exterior se va desmoronando, el hombre interior se va renovando día a día? Esta es la promesa del Señor. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. El cristiano, aunque como todo ser humano durante su vida va perdiendo fuerzas, no va perdiendo, no va decreciendo en el amor, ni en la fe, ni en el vigor, ni en la alegría, ni en la paz, ni en el consuelo, ni en la esperanza, al revés. Cuanto más vas creciendo en tu relación con el Señor, cuanto más tiempo has vivido con Él, más fuerte se va haciendo. Es como el vino bueno, ¿no? No es lo mismo un tempranillo que un reserva, ¿no? Pues, mirad, termino con esto, aprovechando también, están hoy celebrando las bodas de oro y mañana también en la misa de doce, los matrimonios, la familia, la relación de los padres y los hijos, nuestra oración, nuestra relación con el Señor, si conforme pasa el tiempo se va degradando, es señal de que no lo estamos viviendo bien con el Señor. Si conforme pasa el tiempo nuestra vocación como esposos, como padres, como sacerdote, como catequistas, se va aflojando, se va enfriando, es señal de que nos estamos desconectando de la fuente de energía. Sin embargo, si estamos conectados a Él, si vivimos en la oración, en la confesión, en la Eucaristía, nos unimos en su cuerpo y en su sangre, nos alimentamos, recibimos su fuerza, vivimos con Él en medio de nuestras pobrezas, experimentamos lo que dice el Salmo de qué alegría, qué deseables son tus moradas. En otra traducción dice crece en el camino su vigor. En vez de perder fuerzas, vas ganando fuerzas, no físicas, que cuando las necesitas también, sino que el hombre interior se va renovando día a día. Siendo conscientes, después de este combate que vivimos contra el mal, levantemos nuestra mirada al cielo y vivamos con alegría esta lucha porque sabemos que es una victoria que ya ha sido ganada por el amor de Dios y que cada vez que nos unimos a Él en la confesión, en su palabra, en la oración y especialmente en la Eucaristía, nuestras fuerzas son renovadas y nuestra victoria está más cerca. Que así sea.